¡Suscríbete al canal! Y, no sé, intercambiamos opiniones y lo que tú piensas y lo que yo pienso. Muy bien, pues oye, ¿te pasas en un rato por la residencia infantil? Y hablamos de varias cosas. Vale, dame media horita, ¿vale? Venga, ok, un besito. Hasta ahora. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás más joven, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás? Anda, que media hora y media hora, ¿eh? Media hora, muy bien, muy bien. ¿Cómo vengo, madre? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Quería comentarte el proyecto y, bueno, para este año que viene lo que queremos hacer. Ya sabes, el 4 de febrero tenemos la rueda de prensa, pero sobre todo lo que te quería ayudar a los niños. Nos vamos a dedicar todo este año a los niños. ¡A los niños! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué chulo! ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué tenéis pensado? Vamos a intentar, pues, revelar todo tipo de consolas, juegos, los que nos pidan, si buscan algún famoso, pues, intercártelos. Entonces, bueno, había pensado un día de que lo conectaras. ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! Tenemos nombre para todo el proyecto y todo. Proyectos Sonrisas. ¡Sonrisas! ¡Qué chulo! Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a... ¿Puedo dar un poquito de agua? Sí, mira, ahí tienes la cocina. Mira, que no me cotilleen las llamadas, ¿eh? Anda, que mira que va a matarme a mi amado. Así están las mujeres, así estáis los sobres. ¡Ada! ¡Agua no hay! Pero, mira, un saco, parece un saco de Navidad de Papá Noel. ¡Agua no hay! ¡Agua no hay! ¡Agua no hay! Música Nacho y María para nosotros dos Vamos a ayudar a hacer una bebida ¿Y eso qué es? Pues no lo sé, parece un saco de Papá Noel Y aquí pone para Nacho y María Nacho y María, suponemos que lo leemos Esto de espera Estos regalos son para todos los seguidores De un camino por Manolo ¡Ah! ¡Regalos! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Una, dos, tres cajas! Oye, esto lo tenemos que abrir ya Lo sacó ¿Y qué? Pero bueno, vamos a ver Porque si ponen Nacho y María Somos los dos Yo quiero abrir el regalo ¿Y no? ¿Esto es padre? No, 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 no ¡Esto es padre! ¡No te lo quiero abrir! ¡Venga, venga, venga! Los amigos sonados Y no, 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 no Gracias por ver el video